J A K K vendas Y cuando, 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 cuando eh Ay dónde es que yo te voy a ver Ay dónde es que yo te voy a ver Pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso. Te juro, quiero besos. No aguanto más. Te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. Pero蹦arás y Lewandés Ya me canse de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? ÎRY. ¿Y dónde te voy a buscar? ÎRY. ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? Ay. Colorado, Colorado, Colorado. Ni cuándo, cuándo, cuándo es? Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te vo'a ves? ¿Y dónde es que yo te vo'a ves? ¡Para que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies! Cuando, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco, mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco, de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado De ti yo quiero un poco, de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado Oh, 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 oh Ahora, 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 eh, 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 eh Y cuando, cuando, cuando es, cuando, cuando, cuando es Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando, cuando, cuando es Cuando, cuando, cuando es Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Ay, ¿dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando es Ni cuando, 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 eh Ahora, 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 eh, 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 eh ¡Pulo! ¡Ja! ¡Oye! ¡Bra! Queridos fanáticos de nuestra música Colombia ¡Eh! ¡Algien! Les advierto que se pongan el cinturón ¡Perezuela! Porque este nuevo viaje no está fácil ¡Ja, ja, ja, ja! ¡D.J. Blast! ¡En fin, el mundo es negro! ¡El artesano! ¡Oye! ¡Por qué más! ¡J.K. y el máximo! ¡Nos superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Puerto Rico!